¿Y cuánto tiempo tiene usted trabajando aquí? Tengo aquí cuatro años. Ah, ¿y la tratan bien? ¿Me dice después? ¿Me digo después? Sí, después. En nuestra ruta industrial de hoy estamos en lo hecho en República Dominicana y es una industria nacional de jeans, la marca Cebu. Síganos para que vean todo lo que nosotros hacemos aquí, RD. Nosotros somos una fábrica de uniformes corporativos y de marcas de jeans. Muy interesante e importante para el sector que el ministro se interese en conocer los detalles de la industria, las oportunidades que hay de mejoría, cuáles son los retos y cuáles son las cosas que se pueden hacer para que este sea un sector que se desarrolle y que sea una marca país. Nosotros tenemos ahora una oportunidad de hacer exportaciones hacia Europa. Contamos con que el ministerio nos colabore para seguimiento a los acuerdos y las políticas necesarias para hacer esa conquista de un mercado adicional para nuestra marca. Soy David Cortés, presidente de Calidad Tiempo y somos parte de la ruta industrial.